Primero quiero destacar la trayectoria de Horacio Prete en la industria farmacéutica de hace más de 30 años y hoy estar visitando esta planta próxima inaugural que es Biostasis, que tiene que ver con esto de cuidar, cuidar al operador, cuidar al paciente y cuidar al medio ambiente. Quiero destacar, por un lado, el circuito virtuoso que se arman hoy de las empresas privadas con una ley que nuestro gobernador Juan Manzur ha permitido que, como decía él, que los impuestos puedan volver en empresas que desarrollen este tipo de tecnología y que den trabajo a la gente. En un momento de pandemia, que un empresario tucumano haya tenido la visión de poder desarrollar un proyecto de estas características, que recorriéndolo, viéndolo, vemos realmente la calidad en el servicio. Acá vamos a hacer el fraccionamiento de drogas oncológicas y todo lo que es también tratamientos especiales. De esta manera, lo que nosotros intentamos es que reducir, que el operador, digamos, se pueda someter de modo inapropiado a drogas citotóxicas. Por otra parte, que el paciente pueda recibir la dosis adecuada y también, digamos, con todas las normas de bioseguridad correspondientes para que no pueda adquirirle algún otro problema, además de su patología. Y, por otro lado, también hay un cuidado importante para el medio ambiente, ya que el tratamiento del residuo se hace de un modo adecuado. Por otra parte, también hay algunos principios de lo que es farmacoeconomía, ya que algunos productos de altos costos y de bajos costos también van a poder ser fraccionados en la dosis adecuada. Estos productos son especialidades medicinales que ya vienen con su dosis establecida, con lo cual, digamos, cuando nosotros usamos de modo incompleto ese vial, luego hay que desecharlo. En este caso, digamos, la idea es concentrar la quimio de más de un paciente para que el aprovechamiento sea total, digamos, del producto. Acá nosotros vamos a contar con lo que serían equipos de protección personal apropiados para esa manipulación, junto a las condiciones controladas, que es lo que nos va a permitir reducir el riesgo de adquirir algún tipo de patología por exposición a la medicación. Este tipo de medicación es citotóxica, es mutagénica, teratogénica y cancerígena. Entonces, no haciéndolo en condiciones controladas, es que el personal sanitario está expuesto a esos riesgos. Acá reducimos todas esas posibilidades desde el punto de vista que cuidamos al paciente y al personal sanitario. A su vez, nosotros cuidamos el medio ambiente porque el circuito que nosotros tenemos de aire sale triplemente filtrado hacia el exterior y de esta forma no estaríamos dañando lo que sería el medio ambiente.